El día de ayer, la liturgia nos invitaba a meditar, a contemplar y a acoger el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. Los amó, dice, decía la Escritura, hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. Señor, nos amó tanto que quiso quedarse entre nosotros en el sacramento de la Eucaristía, en el pan y en el vino, que se transforman en su cuerpo y en su sangre. ¿Cuánto nos ama Jesús, hermano? Señor, nos amó que quiso compartir su ministerio sacerdotal, su sacerdocio, para que los apóstoles puedan hacer memoria, puedan hacer presente a Cristo mediante la Eucaristía. Y nos enseñó que el amor es servicio. El amor significa lavar los pies del otro, que significa acoger al otro, a través de la caridad fraterna. Cuánto amor de Dios para con nosotros. Ese amor llevado al extremo se llama perdón. Hoy, al contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo que acabamos de escuchar, vemos como ese amor llevado al extremo se llama perdón. Ese amor llevado al extremo de entregar su vida en la cruz y derramar su sangre por nosotros se llama perdón. El perdón es el amor en extremo. Perdonar es una acción divina. Dios es misericordia. Dios es perdón. Dios perdona. Y en la medida que nosotros, queridos hermanos, acogemos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón, entonces también nosotros participamos de ese amor. Vivimos en el amor de Dios. Vivimos del amor de Dios. Y entonces, ese amor te capacita y me capacita para perdonar. Padre, qué difícil es perdonar. Sí. Porque perdonar es divino. Y en la medida que tú te divinizas, dejando a Jesús entrar en tu vida y en tu corazón, Él te capacita. Para que tú también puedas vivir la experiencia del perdón. Por eso, sólo así, sólo así, podemos rezar con seriedad el Padre nuestro y decirle, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, Señor. Sólo en ti puedo amar. Y sólo en ti puedo perdonar. El hombre sin Dios no puede amar. Por eso el hombre sin Dios no puede perdonar. Sólo el hombre que se hace uno en Cristo. Como dirá San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Sólo ese hombre es el hombre celeste. El hombre celestial. El hombre que vive en Cristo. Por Cristo y para Cristo. Hoy, contemplar a Cristo que muere en la cruz, es contemplar el amor llevado al extremo. Mira cuánto me ha amado Dios. Contemplar la cruz, es contemplar el signo del amor. No, como a veces nos quieren confundir, diciéndonos, ¿para qué llevas la cruz? Que es el signo de la muerte. Cristo murió por amor. Cristo murió para el perdón de mis pecados. La cruz, hermanos, es el signo del amor. Hoy, contemplamos, hoy miramos, hacemos nuestra esa cruz que muchos rechazan, porque no comprenden y porque no quieren aceptar en sus vidas a Cristo como su Señor y como su Salvador. Queridos hermanos, vivimos un tiempo difícil en todos los sentidos, sobre todo un tiempo que rechaza la cruz, es decir, que rechaza el sufrimiento, es decir, que rechaza el amor. El amor, como a veces lo quieren manosear, diciéndonos que amar, es el cosquilleo del corazón y que basta sentir algo para decir que amas y que el amor es hacer lo que te da la gana y que puedes amar más a un perrito que a tu propio hijo o que a tu padre que está anciano y que estás esperando que se muera para la herencia pero amas más al perrito con todo el cariño y el respeto al perrito. pero no podemos hermanos, no podemos cambiar la realidad, no podemos dejarnos influenciar por esa cultura materialista que nos lleva a pensar que solo se es feliz sin la cruz. cuando decimos cuando decimos que Dios en la cruz ha muerto para nuestra felicidad ha muerto por ti y por mí nos escandalizamos porque nos falta fe y por eso en nuestra vida cotidiana decimos ¿y a mí qué? ¿y a mí qué? ¿y a mí qué? que Cristo haya muerto ¿y a mí qué? ¿por qué mejor no me saco la lotería? ¿por qué si Dios murió en la cruz por mí? ¿por qué no hace que me saque la lotería? ¿por qué si Dios murió en la cruz por mí no me quita este cáncer que me está matando y que me hace sufrir si murió para que yo sea feliz ¿por qué vivo mi matrimonio como un infierno? y rechazamos y negamos la cruz creyendo que la felicidad no está allí sino en el tener por eso nos alienamos buscando la felicidad en el carrito en la casita en el paseíto en los amiguitos en la fiestita nos alienamos y rechazamos la cruz nos escandaliza el sufrimiento nos escandaliza ser pobres nos escandaliza queridos hermanos que Dios haya nos haya amado y nos haya amado hasta el extremo en una cruz en la cruz solo en la cruz el hombre se encuentra a sí mismo hermano eche homo eche homo eche homo he ahí el hombre clavado en una cruz ese es el hombre el hombre que ama y que en obediencia a su padre es capaz del sacrificio de la humillación de la entrega hasta la cruz eche homo pero hoy no en este mundo materialista todo lo que signifique sufrimiento lo rechazamos no te das cuenta todo el mundo reclama derechos ¿verdad? tengo derecho pero no tienes obligaciones también no fuera las obligaciones fuera las obligaciones porque la obligación es sufrimiento y no quiero el sufrimiento recuerdo la catequesis en familia en diciembre si te contara los problemas que hay los papás vienen a reclamar derechos yo tengo derecho a estar al lado de mi hijo porque soy su padre soy su madre pero durante los dos años nunca lo acompañaste dices que lo amas pero si no tienes tiempo para ellos tenías que trabajar buscando tu felicidad en el trabajo tenías que ganar plata porque la plata era más importante que tus hijos porque tus hijos terminan siendo una carga y no quiero la carga porque la carga es sufrimiento fuera la cruz queremos solo derecho reclamamos derecho vivimos en un mundo hermano donde queremos sacar a costo a cualquier costo la cruz porque la cruz significa escándalo para que sufres por eso hoy que la niñita no sufra que la jovencita no sufra que la señora no sufra para que vas a tener otro hijo mátalo mátalo no sufras que no se frustre tu vida que no se frustre tu felicidad mátalo y matamos en el vientre de la madre a los niños porque el sufrimiento el sufrimiento es para nosotros nuestro enemigo sin embargo Cristo en la cruz nos libró del pecado y de la muerte a través del sufrimiento a través de la muerte en cruz hermanos por eso le decía ayer no seamos meros espectadores no cuando terminamos en la tarde el vía crucis dos horas de vía cruz con un hermoso sol les decía tal vez estamos cansados bien transpirados te imaginas a Jesús a nosotros no nos han insultado no nos han pegado no nos han escupido no hemos cargado la cruz cuánto nos costó el vía crucis pues mira Jesús cuánto hizo por ti hermano todo lo hizo por amor y todo lo hizo para el perdón de tus pecados no te escandalices de la cruz acoge la cruz y si Dios te regaló una enfermedad que tal vez no la quieras no reniegues abrázate a la cruz de Cristo Dios te ha bendecido con esa enfermedad para que te unas a la cruz y para que tu dolor sea redentor los viejecitos que tal vez le duele todo Dios te ha permitido que vivas que vivas que vivas tu vejez quizás con los achaques propios únelos a la cruz no reniegues tus achaques tus dolores son redentores ofrécelos ofrécelos por tus pecados y por los pecados del mundo entero hermanos amemos la cruz siempre les recomiendo en sus casas no puede faltar la cruz los esposos en su habitación no puede faltar la cruz cuando sientas que tal vez las fuerzas se te acaban en tu cuarto tal vez ahí en tu cama miras tu crucifijo y dices Señor si tu lo hiciste ayúdame yo también si caíste tres veces y ahora caigo porque me parece que el peso es fuerte y que la cruz se me hace muy pesada ayúdame a levantarme cuando contemplo la cruz y digo Señor cuánto me amas no puedo yo hacer un poquito por mi esposa y por mi esposo y por mis hijos que importante es contemplar la cruz tenerla en nuestras salas para que siempre siempre que entremos o salgamos recordemos que él está con nosotros mira cuánto te amo nunca estás solo nunca estamos solos y además en algún momento el demonio nos engaña y por debilidad pecamos fallamos ojalá nunca pequemos pero si pecamos contemplar la cruz es saber que el Señor me está esperando con los brazos abiertos para darme su perdón en el sacramento de la reconciliación contemplar la cruz es contemplar el amor en extremo ese amor que tú también estás llamado a vivir y te unes a Cristo el amor verdadero no nos escandalicemos de la cruz acojamosla y encontremos en ella en la cruz también nuestra salvación Cristo en la cruz te libró de tus pecados vales la sangre de Cristo no es poca cosa hermano no es poca cosa alégrate vales la sangre de Cristo en la cruz hermanos el Señor abrió las puertas del cielo no todo se acaba en la tierra está mal cuando escuchamos vive tu vida que la vida no te viva porque todo se acaba aquí no todo se acaba aquí los cristianos caminamos a donde a donde caminamos los cristianos hacia donde vamos hacia el cielo Cristo hermanos en la cruz nos abrió el cielo y por eso todo lo hacemos para Dios cada día y la única escalera para llegar al cielo es la cruz por eso no la rechaz acógele unete al Señor en la cruz y que tu cruz sea siempre redentora que María nuestra madre nos ayude y nos acompañe María estaba allí junto a Jesús contemplándolo viendo como una espada traspasaba traspasaba el corazón ese corazón que nos ama ese corazón que nos ama María junto a la cruz que escuchó de su propio hijo decirle al apóstol más joven Juan quien escribe el evangelio madre ahí tienes a tu hijo y en esa expresión nos dio a María como nuestra madre hijo ahí tienes a tu madre María es nuestra mamá y María siempre nos llevará al encuentro de su hijo Jesús que ella nos dé la gracia de nunca huir de la cruz de nunca apartarnos de la cruz porque cuando nos apartamos de Cristo nos apartamos de la cruz no hay Cristo sin cruz y no hay cruz sin Cristo yo amo a Cristo amo la cruz amo la cruz así le amó María a Jesús en la cruz que ella nos cuide nos proteja Jesús